¿Qué sucederá después del arrebatamiento? Inmediatamente después del arrebatamiento habrá en esta tierra gran confusión, ya que muchas personas no sabrán lo que habrá pasado. Personas estarán conversando con alguien y éste desaparecerá. Personas irán en un autobús y el chofer del autobús desaparecerá. Personas irán en un carro y este carro, el conductor, desaparecerá. Pero pilotos de avión desaparecerán. Desaparecerán personas en diferentes partes del mundo, porque el Señor vendrá por su iglesia, la cual no constituye aquella que tiene un rótulo, sino que la iglesia del Señor está formada por personas de todas partes del mundo, por personas creyentes en Jesús que lo recibieron como Salvador, como Señor de sus vidas, personas que se arrepintieron de sus pecados sin importar cuáles éstos hayan sido y buscaron a Dios de todo corazón, dejando su pasado, su vida pecaminosa. ¿Y qué va a pasar después de esto? En el momento que el Señor Jesús venga por su iglesia, habrá en esta tierra gran confusión, porque serán miles, a lo mejor millones de personas las que van a desaparecer. Habrá desastres en todas partes del mundo, ya que aviones caerán, vehículos chocarán al quedarse sin piloto. Si eso sucede en horario de servicios religiosos, el pastor y muchos miembros de la congregación desaparecerán de una sola vez. Familias enteras estarán reunidas para comer y algunos de ellos desaparecerán de la mesa. Los gobiernos del mundo tratarán de buscar una explicación a lo que ha sucedido en la tierra. A lo mejor tratarán de justificarlo diciendo que vieron aves extraterrestres las cuales abducieron a las personas. Sin embargo, todo esto no será solo el principio de lo que viene a esta tierra, ya que después de que la iglesia sea arrebatada, vendrán a esta tierra los juicios de parte de Dios. El libro de Apocalipsis nos dice que pestes vendrán a esta tierra, que los fosos del abismo serán abiertos para que muchos demonios salgan de ellos para atormentar a los seres humanos. El agua escaseará. Sin embargo, como dice Apocalipsis, a pesar de los juicios de Dios sobre esta tierra, las personas aún así no querrán dejar de adorar a sus ídolos. Las iglesias cristianas quedarán repletas de muchas personas que fueron cristianos de nombre, que a lo mejor asistían a una congregación, pero que nunca se preocuparon por santificarse y por guardarse para Dios. Quiero decirte que lo que hoy te he descrito solo es una breve narración de las cosas que van a suceder, ya que vienen cosas terribles a esta tierra. Si tú no te has preparado, ¿qué esperas para hacerlo? Este es el momento apropiado para que tú te prepares y te pongas a cuentas con Dios. Porque llegará el tiempo cuando la iglesia sea arrebatada y todos los que queden en esta tierra sufrirán el juicio de Dios. Y aunque posiblemente Dios le dé a las personas la oportunidad de arrepentimiento en el tiempo de la gran tribulación, eso será a costa de sus vidas. Te pregunto si hoy que tienes toda la oportunidad, toda la libertad para hacerlo sin que nadie te obligue de recibir al Señor Jesús y no lo haces, ¿crees tú que será posible que lo hagas cuando eso signifique el costo de tu propia vida? La Biblia dice que todos los habitantes de la tierra serán marcados por la bestia y el que no se deje marcar no podrá comprar ni vender. A lo mejor tú digas, yo no lo voy a hacer, pero ¿qué harías cuando veas a tus hijos llorando de hambre? ¿Qué harías cuando tu esposa o tu esposa te reclame que por tu culpa no tienen que comer? No esperes a ese momento, la mejor oportunidad que tú tienes para prepararte es recibiendo a Jesús hoy que estás vivo, para que cuando Cristo venga por su iglesia tú también te vayas con Él.